Partido Popular en las Cortes Valencianas. Don Miguel, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches, don Javier, un placer. Bueno, da la impresión de que con la que está cayendo, con la crisis económica que tenemos, la única solución que se le ocurre al gobierno de Chimo Puig es subir el tramo autonómico del IRPF, aplicar una tarifa para el impuesto de transmisiones y crear nuevos impuestos. No es esto lo que hubiéramos esperado, ¿no? Bueno, y vamos en contra del sentido común y de lo que hacen el resto de países del mundo. En esto se parece la comunidad valenciana gobernada por un tripartito a lo que hace el gobierno de España, que es, en lugar de encoger, de reducir su gasto político, multiplicarlo y, como consecuencia, elevar los impuestos. De hecho, ya la comunidad valenciana, en comparación con probablemente la región puntera en crecimiento de España, que es la Comunidad de Madrid, las cinco figuras tributarias, los cinco impuestos sobre los que regula, están mucho más elevados que la Comunidad de Madrid. Algunos son incluso el doble y otros, como en Madrid y recientemente en Andalucía, ni siquiera existen, como el impuesto de sucesiones o el impuesto de patrimonio. Y, por tanto, tomar esa decisión va a ser profundizar en la crisis. Dese cuenta que Alemania, Italia, incluso Portugal, han anunciado bajadas de impuestos y la economía, naturalmente, ha reaccionado bien. Pero incluso Estados Unidos, el último mes, el mes de junio, creó 4.700.000 empleos. Y, en los dos últimos meses, más de 7 millones de empleos nuevos. Y el virus, don Javier, es el mismo, en todas partes. La diferencia es cómo lo gestiones. Y aquí el hecho de anunciar subidas de impuestos, pues va a suponer un freno adicional a la ya alicaída de economía. Y, en concreto, efectivamente, el texto escrito que han propuesto supone elevar el impuesto de la renta, que ya en Comunidad Valenciana es cinco puntos superior al de la Comunidad de Madrid, por ejemplo, elevar el impuesto de transmisiones patrimoniales, que es el impuesto de transmisiones patrimoniales, es el que se paga cuando compras una vivienda. Y también crear nuevos impuestos aún sin determinar. Sí, eso, vamos a ver, por si no fuera suficiente con subir los impuestos que ya existen, encima nos amenazan con inventarse impuestos nuevos argumentando que van a ser impuestos verdes, ¿no? Sí, efectivamente, es la excusa. De hecho, impuestos verdes ya existen. Todo el impuesto especial de hidrocarburos es un impuesto verde. Otra cosa es que te lo quieras gastar creando vicepresidencias o dedicarlo a cuestiones ambientales. Pero, de hecho, en España ya existen. Vamos, esta formulación se descubrió hace décadas, pero es completamente inoportuno. Aquí lo que hemos pedido y lo que hemos reiterado y lo que parece lógico es que, hombre, en lugar de tener 330 altos cargos y asesores de Chimo Puig, pues lo reduzcas. Y si de esta crisis, don Javier, salimos con el doble de parados, que el número de altos cargos y asesores sea la mitad. O que suprimas la oficina de control lingüístico o APUNT, que tiene 550 periodistas, o la oficina esta que han creado de memoria histórica, cuando justamente la memoria histórica reciente y el número de víctimas tratas del coronavirus, tratas de ocultarlo y, por tanto, es ir en contra de los tiempos. Y, desgraciadamente, vamos a profundizar en una crisis que va a tener difícil remedio, sobre todo cuando te comparas en el espacio con el resto de países o en el tiempo. España creció cuando suprimió y cuando redujo organismos públicos inservibles y cuando menguó impuestos y decreció al revés. Y, por tanto, es tanto en el espacio como en el tiempo, es ir en contra del sentido común. Señor Barrachina, me da la impresión de que el gobierno que tienen en la Comunidad Valenciana es fiel reflejo del que tenemos en el gobierno de la nación, con la que está cayendo, con el paro que se está generando, con el hundimiento de las empresas, medidas para ayudar a los empresarios, nada, y, en cambio, para hundir a la clase media, todo, subida de impuestos, en vez de andar reduciendo peso del Estado, ¿no? Sí, y luego la justificación que utilizan es completamente falsa. Hablan de que España ha de subir los impuestos al nivel de Europa, ¿no? Es verdad. España ya tiene unos impuestos superiores a la media europea si tienes en cuenta a nuestro nivel de pago. En Europa no existe la doble imposición del impuesto de patrimonio que tienes que pagar cada año, excepto en Madrid y en Andalucía, que tienes que pagar cada año de lo que ya has venido pagando año a año cuando generas la riqueza, cuando creas la renta, ni del impuesto de sucesiones por el fallecimiento de tus padres. Esa doble imposición de aquello que ya pagaste no existe en Europa, existe aquí, y desgraciadamente el objetivo es multiplicarlo. En España lo que es verdad es que los impuestos lo pagan clases medias y aquellos más pudientes porque, felizmente, y aquello fue un acierto, aquellos que no alcanzan los 14 euros de renta, porque es una renta muy escasa y, por tanto, está muy concentrada en clases medias y altas debido a que hay una tasa de paro tan elevada que deja fuera de la tributación a buena parte de españoles. Pero con el paro que tenemos, nuestra presión fiscal es más que suficiente y, por tanto, lo que van a hacer, como en la última etapa de Rodríguez Zapatero, es ponerle un peso gigante de administración sobre un sector público, un sector privado menguante que va a acabar por inmovilizarlo, por paralizarlo. De hecho, uno de los impuestos que quieren subir es el de transmisiones patrimoniales. Cuando alguien compra una vivienda usada, en la Comunidad Valenciana es ya del 10% y en Madrid es el 6% y el objetivo es aumentarlo. Claro, aquí todo el mundo se marcha a Madrid y la gente se pregunta por qué. Pues cuando tienes menos impuestos, cuando hay flexibilidad horaria, cuando te permiten abrir un comercio el sábado o el domingo o cuando te apetezca, que además te ponen menos trabas, la semana pasada se aprobó aquí que el Gobierno puede interferir una compra-venta privada de viviendas durante dos meses por si le apetece a él comprarla. Por tanto, cuantas más trabas tienes, más impuestos y menor flexibilidad, pues naturalmente la economía se resiente enormemente, don Javier. Pues estamos apañados. Si ya teníamos una grave crisis a causa de la pandemia, los males son todavía peores a causa de los gobiernos que tenemos, en el de la Nación y en el de la Comunidad Valenciana. Don Miguel Barrachina, diputado del Partido Popular en las Cortes Valencianas, muchas gracias como siempre por acompañarnos en Los Intocables. Pues un placer y hasta dentro de muy pronto, si Dios quiere, don Javier. Hasta una próxima ocasión. En algún comentario.